Segundos apenas. Arranca los competidores, retrasan la partida del 5, compromiso, se queda en el último lugar. Viene rápidamente Fly W a tomar el primer lugar, ataca por la parte de sentada de la cancha, Rising Parry se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Off the Park, en el cuarto por la parte de sentada de la cancha, Steinmeyer Ground, luego viene apareciendo el número 6, Clear Vision, mientras que el 5, el ejemplar compromiso, se ha quedado en la última colocación, unos 9 cuerpos del primer puesto. Fly W está en punta, ataca por fuera, Rising Parry se acomoda en el segundo, en 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene pasando por dentro Steinmeyer Ground, en el cuarto queda Off the Park, luego viene apareciendo el ejemplar Clear Vision, y compromiso, continúa en el último lugar, el 7, Rising Parry en punta, pero tendrá que contener por fuera al ejemplar Off the Park y por el centro al ejemplar Steinmeyer Ground, que trata de meterse en la pelea, Fly W está delante y ataca también el número 6, que trata de buscar un pase, Clear Vision dominando al ejemplar Fly W, insiste, Clear Vision por la parte central de la cancha, entre dos, Clear Vision por la parte central de la cancha, consigue el pase, y ha pasado a liquidar la primera competencia de la tarde, va a ganar Clear Vision con Sheldon Russell, ganó Clear Vision, segundo para Fly W, tercero para Off the Park.